En esta ocasión vamos a instalar un proyecto de Laravel desde cero para que puedan verificar el procedimiento desde la instalación de LAMP Server hasta la ejecución y la creación de modelos en Laravel. Para ello iremos siguiendo una serie de comandos ya que este proceso lo vamos a realizar en Linux. Comencemos con el procedimiento. El primer paso para poder levantar un proyecto de Laravel como el que estamos llevando en clase es la instalación de LAMP Server. LAMP Server es un conjunto de servidores similar a SHAMP o a WAMP o en el caso de MAC a MAMP. Y estos servidores deben ser instalados en el equipo de cómputo. Nosotros estamos usando Linux o mejor dicho este tutorial es para Linux y deben tenerlo instalado ya en su equipo de cómputo para que no tengan problemas en la ejecución. Entonces escribiendo un localhost en la barra de direcciones del navegador ustedes podrán verificar si ya tienen instalado el conjunto de servidores. Aquí podemos ver que Apache 2 ya está instalado y es para Ubuntu. Si ustedes están utilizando Linux Mint o Fedora o cualquier otra distribución debe funcionar de la misma manera. Bien, ahora supongamos que no tienen instalado el conjunto de servidores LAMP Server. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para instalarlo? Solamente necesitamos estos dos comandos. Primero instalamos una herramienta de instalación de paquetes que se llama TaskCell y con ella es muy fácil la instalación de cierta paquetería. Vamos a verificarlo. Lo que ustedes tienen que hacer en caso de que no tengan instalada esa herramienta es verificar primero que la tengan disponible. Entonces, escribiendo TaskCell podrán verificar si sí la tienen o no. En mi caso ya la tengo instalada y si nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo con las flechas de dirección podemos encontrar por aquí LAMP Server. Es el conjunto de servidores que necesitamos. En caso de que no lo tengan, entonces tienen que instalar TaskCell con este comando apt-get-install-task-cell en modo superusuario. Y una vez que ya lo tengan, ejecutarlo en la terminal. Y después cuando salga la lista de todos los paquetes que ustedes puedan instalar, pues simplemente deben seleccionar LAMP Server con la barra espaciadora y después con tabulador seleccionar OK. Cuando ya estén listos pueden presionar Enter para que inicie el proceso de instalación. Bien, yo ya tengo instalado LAMP Server, por ello es que no tengo que iniciar el proceso. También la otra opción con la que pueden instalarlo es ejecutando sudo TaskCell install LAMP Server. Escribimos la contraseña y enseguida debería iniciar el proceso de instalación. Y listo, aquí marca que ya está iniciando el proceso. De manera similar tiene que funcionar en el caso de ustedes. Bien, en lo que termina este proceso revisaremos cuál es el siguiente comando. Una vez que instalamos LAMP Server para el correcto funcionamiento de Laravel, debemos instalar ciertas extensiones que nos la pide el mismo framework en su página oficial. Entonces, abramos en una nueva pestaña la página oficial de Laravel y nos dirigiremos a la documentación. Dentro de esta documentación lo primero que encontrarán es la parte de la instalación y por acá encontramos los requerimientos del servidor. Algo importante es que necesitamos una versión de PHP igual o superior a 7.2. Recuerden que comentamos sobre las versiones de PHP. Si ustedes utilizan la 5.4 o la 5.6, realmente para este framework ya no va a ser funcional. Porque el soporte ya terminó hace algún tiempo. Entonces, si ustedes no quieren tener detalles de este tipo, utilicen una distribución de Ubuntu. Puede ser la LTS que es la 1804 actualmente. O la 19.10 que es la última. O esperarse a marzo, en abril más o menos para que salga la otra versión de soporte extendido. Bien, también necesitaremos una segunda herramienta que se llama Composer. Y esta la instalamos simplemente con el comando sudo apt-get-composer. Una vez que tengamos instalado Composer de manera global en nuestro equipo, entonces creamos un proyecto de Laravel. Y una vez que creemos el proyecto de Laravel en nuestra computadora con Ubuntu, Entonces, vamos a crear un usuario de MySQL para poder configurar la base de datos con la que se va a comunicar Laravel. Bien, entonces verifiquemos si ya terminó. Perfecto, ya terminó la instalación de LAMP Server. Ahora verificaremos en el navegador para ver qué es lo que ha ocurrido. Listo, no hay ningún problema. Ahora, algo importante es verificar la versión de PHP antes de continuar con otro paso. Y ver qué versión tenemos. Yo tengo instalada la versión 7.3.11. Es válida porque el framework Laravel me está solicitando la versión 7.2 o superior. Bien, si alguien tiene la versión 7.1, muy posiblemente funcione, Pero tendrá problemas o dificultades al momento de ejecutar ciertas operaciones. Bien, ahora, según nuestra lista de comandos, Sigue instalar las librerías que son esenciales para el funcionamiento correcto de Laravel. Algo importante aquí en las librerías de LAMP Server para el funcionamiento correcto de Laravel Es que, dependiendo de la versión de PHP que tengan instalada ya en su sistema, Tendrían que instalar ya sea la versión, las librerías de la versión 7.3 de PHP o la versión 7.2. Bien, según mi versión, yo tengo la 7.3.11. Entonces, me corresponden las librerías de la versión 7.3 de PHP. Entonces, recuerden, si tienen Ubuntu 19.10 y verifican desde la terminal su versión de PHP y es 7.3, Entonces, esto corresponde a la versión 19.10 de su distribución. Y si están utilizando la 18.04, que lo más seguro es que tenga una versión de PHP 7.2, Entonces, van a instalar estas librerías. Bien, ¿qué es lo único que hacemos con esto? Pues, lo único que queda hacer es copiar el comando. Este archivo se los voy a compartir para que sigan el proceso. Y después, lo voy a pegar en la terminal. Presiono Enter. Vean que ya se va a ejecutar con permisos de superusuario. Aquí con sudo. Y termina con Y para poder aceptar todos los cambios. Me indica que no hay ninguno a actualizar, ni a remover, ni nada a instalar. Porque ya realicé la instalación previamente. Bien, entonces, quiere decir que ahora ya tengo mi sistema propicio o con un entorno ya propicio para poder instalar Laravel. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que instalar Composer. Para instalar Composer, simplemente vamos a usar este comando de aquí. sudo apt-get install. Aquí me está faltando la palabra install. Y después Composer. Entonces, eso lo vamos a escribir por acá. sudo apt-get install Composer. Cuando ustedes realicen el procedimiento, les va a pedir que acepten la descarga y la instalación. Yo ya había realizado el proceso previamente. Por ello es que ya me está marcando que cuento con la versión de Composer. Y es la 1.9.0-2. No tengo ningún paquete a actualizar, ni a remover. Entonces, quiere decir que ya está listo. Ahora, ¿cómo comprobamos que ya tenemos Composer instalado en nuestro equipo? Pues solamente vamos a escribir Composer. Y entonces, al ejecutar este comando, tiene que abrir el CLI, o la interfaz de línea de comandos de Composer. Y con esta herramienta, vamos a poder crear nuestro proyecto. Si observan, en la parte inferior, podemos encontrar la lista de comandos. Y vamos a utilizar específicamente esta. Create Project. Crea un nuevo proyecto de un paquete. Y ese paquete lo va a descargar a un directorio. Bien. Entonces, el siguiente paso, según nuestra lista de comandos, es instalar Laravel. Y para instalar Laravel, utilizaremos este comando de aquí. Bien. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? De preferencia, ubiquen su nuevo proyecto de Laravel en la carpeta var www.html de su equipo. Que es donde vamos a estar almacenando los proyectos de PHP. Pero también pueden ponerlos en escritorio, donde ustedes gusten. Ahorita yo voy a crear uno, un proyecto en documentos. O en escritorio. Mejor en escritorio, para que vean donde se crea la estructura. Y podemos ejecutarlos de ahí. Laravel puede ejecutarse desde casi cualquier... Perdón, puede ejecutarse desde cualquier directorio. Porque contiene unos comandos que le permiten ejecutar su propio servidor de pruebas. Sin tener que depender directamente de la carpeta del servidor. Entonces, aquí vamos a escribir. Yo ya tengo... O ya estoy ubicado en mi escritorio. Y ahora voy a crear una carpeta. A la que voy a llamar Projects. Una vez estando ahí. Voy a crear el proyecto. Y para crear el proyecto. Simplemente escribimos el siguiente comando. Composer. Create. Project. Prefer dist. Laravel. De donar Laravel. Y por ejemplo, a mi aplicación le voy a llamar AOD. Que es una abreviatura de administración y organización de datos. Y no sé, le voy a poner el prefijo 02. Sí, porque ya tengo una previa que es la que hicimos en clase. Y después presionamos Enter. Revisen la instrucción. Para que no tengan problemas a la hora de ejecutar el comando. Entonces, es este el comando. Composer. Espacio Create Project. Guión, guión. Prefer dist. Laravel. Diagonal Laravel. Y después el nombre de su aplicación. Si alguien de ustedes quiere nombrar a su aplicación de otra manera. Puede hacerlo. Y ya en la parte del desarrollo. Ahí podemos cambiar el nombre. Bien. Continuamos en un momento. En lo que termina de descargar este proyecto. Y vamos con la parte de la configuración del usuario de MySQL. Esa es una de las partes que yo considero que puede tener más. Digamos, más dificultad. Porque como estamos usando una versión de Ubuntu. MySQL tiene que ser accedido a través de la consola de línea de comandos. Entonces, vamos a iniciar el proceso. Para que no se les complique ninguna parte del funcionamiento del Laravel. Ahora, continuemos con la configuración de MySQL. Para configurar MySQL. Lo que debemos hacer es ejecutar este comando. Lo más recomendable es que primero inicien con modo superusuario en su terminal. Y después, solo escribamos MySQL guión u root p. ¿Para qué? Para que se agilice el proceso. Entonces, en una terminal. Vamos a escribir lo siguiente. Sudo sub. Escribimos nuestra contraseña de superusuario. Y una vez que ya tenemos el acceso de superusuario. Entonces, entramos a la consola de Windows. Especificando que vamos a utilizar al usuario root. Y vamos a poner como contraseña solamente un enter. Porque inicialmente no tiene una contraseña. Una vez que ya estamos dentro de la consola de MySQL. Vamos a especificarle que vamos a utilizar la base de datos MySQL. Y nos tiene que indicar que nos hemos cambiado esa base de datos. Aunque desde el inicio ya estamos ahí. Bien. El siguiente paso es crear un usuario al que le vamos a asignar un nombre de usuario. Y con el arroba le indicamos en donde se va a estar ejecutando. O sea, si yo escribo edgar arroba localhost. Quiere decir que mi usuario solo va a tener acceso dentro de mi propio servidor local. Si ustedes quieren tener un usuario que tenga acceso desde fuera. O sea, desde internet. Entonces, tenemos que hacer otra configuración. Eso lo verán más adelante. Entonces, creamos un usuario al que le ponemos un nombre. Le indicamos donde va a estar ese usuario. Y después le indicamos que se va a autenticar con la contraseña nativa de MySQL. El password mysql nativ password. Y este... Te indicamos después la contraseña. Esto nos va a ahorrar algunos errores de... Digamos, de conexión. Porque luego sucede que... Que creamos un usuario normal. Con una contraseña normal. Pero... Este... Pero ya cuando hacemos la conexión con el servidor de base de datos. Que en este caso es MySQL. Pues simplemente nos arroja un error. Porque estamos utilizando ya la versión 8. De MySQL. Que es la que aquí nos está marcando. Y nosotros seguimos con la 5.7. Entonces, si lo hacemos desde la interfase línea de comandos. Vamos a tener un error. Por eso es que estamos creando un usuario. Con estos datos. Pero le estamos especificando. Le estamos especificando. Que... Va a tener una contraseña nativa de MySQL. Y con eso estamos eliminando ese error. Entonces presionamos enter. Y... Listo. Ya hemos creado al usuario. Ahora vamos a agregarle privilegios. Para crear nuevas bases de datos. Y... Gestionarlas. Entonces... Eh... Le... Agregamos al siguiente comando. Grant al... Privilegios. ¿A quién? O sobre quién? Sobre todas. Las bases de datos. A... Y especificamos el usuario. Edgar... Edgar... Arroba... Localhost. Y terminamos con punto y coma. Recuerden. Esta línea quiere decir que estamos asignando todos los privilegios sobre todas las bases de datos. ¿A quién? Al usuario que acabamos de crear. Presionamos enter. Y ahora descargamos esos privilegios. Y después abandonamos la interfaz de línea de comandos de MySQL. Entonces recuerden, para poder configurar un usuario nuevo de MySQL, simplemente entramos a la consola de MySQL con nuestro usuario root. Sin contraseña, solo vamos a presionar enter. Después nos da la bienvenida al monitor de MySQL. Nos indica que estamos utilizando la versión 8. Y por acá les menciona cuántas veces ya han ingresado. En mi caso, ya es la novena vez. Una vez que ingresamos, creamos al usuario. Indicamos su nombre, dónde va a actuar, con qué se va a identificar. Recuerden que será con una contraseña nativa de MySQL y especificamos su contraseña. Una vez que hemos hecho eso, entonces asignamos todos los privilegios. Sobre todas las bases de datos, esto quiere decir todas las bases de datos. ¿A quién? Al usuario que acabamos de crear. Y después descargamos esos privilegios. Posteriormente salimos de la consola con exit. Y listo, ya estamos de nuevo con modo superusuario, pero ya no dentro de MySQL. Bien, por acá está ya creando el proyecto. Depende de su conexión a internet. Es la velocidad con la que se va a crear el proyecto. Y lo más lógico es que si su conexión a internet es rápida, pues en cuestión de unos dos minutos ya tendrán su proyecto creado. Ya tengo una red que no está rápida por el día de hoy. Y por eso es que lleva algún tiempo. Bien. Pues esos son los comandos que vamos a estar utilizando. Y esta parte del usuario de MySQL solo se crea una sola vez. De aquí para siempre hasta que vuelvan a instalar su Linux. Y también todos estos comandos solo ejecutarlos una sola vez. Aquí vamos a complementar los comandos que utilizamos por acá. Voy a copiarlos para que sean más rápido. Una vez que ingresamos a la consola de comandos de MySQL. Lo que hacemos es crear un nuevo usuario. Ahí ustedes tienen que cambiar los datos que están por los de ustedes. Para que no quede con el mismo nombre de usuario que el mío. Bien. Y después vamos con el siguiente comando. Asignar todos los privilegios. Recuerden que este archivo yo se los voy a compartir en plataforma. Para que tengan acceso a él. Y cualquier duda que tengan sobre la creación del proyecto. No duden en preguntar. Vamos a volver a copiar. Y pegamos por acá. Y por último descargamos los privilegios. Flush. Privilegios. Y después salimos con exit. Entonces estos son los pasos para crear un nuevo usuario. Y recuerden. Solo lo van a hacer una única vez. En toda. Digamos que en toda la materia. O de aquí en adelante. Hasta que vuelvan a reinstalar LAMP Server. La instalación del proyecto de Laravel. Ha terminado. No ha llevado mucho tiempo. Ahora vamos a seguir los pasos. Para poder crear los modelos correspondientes. El siguiente paso. Ya una vez descargado su proyecto. O creado mejor dicho. Es abrir nuestro editor de texto. O algún IDE. El que ustedes gusten. Siempre que les permita trabajar con PHP. Ok. En mi caso estoy utilizando Visual Studio Code. Creo que ustedes también. Pero si gustan pueden utilizar cualquier otro. Y por acá. Si es que es la primera vez que lo están instalando. Podemos instalar. El soporte para ciertos lenguajes de programación. Laravel pertenece al lenguaje PHP. Entonces. Si ustedes encuentran por aquí PHP. Habilitado en letras azules. Pueden instalarlo. Si ya lo encuentran en color gris. O blanco. Quiere decir que ya lo instalaron previamente. Entonces. Instalar el soporte. Para que. Los comandos que ingresemos. Sean. Reconocibles por el editor. Bien. Parece ser que ya terminó la instalación. Ahora. El siguiente proceso. Es. Abrir la carpeta del proyecto. Desde el editor de código. Entonces voy al menú. File. Después. Selecciono la opción. Open folder. Y una vez. Estando allí. Voy a. Entrar. A la carpeta. Donde descargué el proyecto. Recuerden que yo creé mi proyecto. En desktop. O en escritorio. Dentro de la carpeta project. Y aquí tengo la carpeta. AOD. Que corresponde. Al proyecto que yo creé. Desde la terminal. Que es. Este. AOD02. Entonces debe coincidir. Ese. Ese nombre de la carpeta. Con el proyecto que yo creé. Aquí. Desde la terminal. Y recuerden. Estoy en desktop. Project. Entonces. Mi carpeta se llama. AOD02. Abro esa carpeta. Y una vez estando. Desplegada. Si. Voy a dar clic en ok. Para que cargue todo. El árbol de carpetas y archivos. En el editor de código. El siguiente paso. Es. Verificar. Que este proyecto. Pueda. Iniciarse. O lanzarse. Para ello. Voy a abrir una terminal. Desde mi propio editor de código. Esa terminal. La podemos encontrar aquí. En el menú terminal. Le da un clic en. New terminal. Y enseguida. Va a cargar la ruta del proyecto. Si. Por qué. Porque es desde aquí. Donde estamos ejecutando. Dicho. Dicho proyecto. El siguiente paso. Es ejecutar el comando. PHP Artisan. Serp. Con el que. Vamos a verificar. Si en realidad. Está funcionando. Entonces. Escribimos. PHP Artisan. Serp. Y nos tiene que dar. Una dirección. URL. Es. 127.0.0.1. Y. Con el. Puerto. 8000. Quiere decir. Que. Si nosotros. Ingresamos. A esa dirección. URL. Desde acá. Vamos a poder. Ingresar. A la. Aplicación. Que acabamos de crear. 2.8000. Y. Podemos sentirnos. Satisfechos. Cuando. Aparezca. La palabra. Laravel. Aquí. Y. El. Menú. De. De. De la propia. Aplicación. En la parte inferior. Bien. Ahora. Que es lo que sigue. Sigue. Crear una base. De datos. Para que. Para poder. Configurar. El acceso. De este. Del modelo. Hacia los datos. Que se van a almacenar. En MySQL. Para ello. Vamos a hacerlo. Desde la terminal. Porque recuerden. Que estamos en Linux. Entonces. Abrimos nuestra terminal. Aquí. Recuerden. Que en mi otra pestaña. Ya había iniciado. MySQL. Si. Voy a cerrarla. Para que. Vean que. Estamos iniciando una nueva. Una nueva terminal. Y escribimos. Sudo su. Sudo su. Después escribimos la contraseña. Y después. Ingresamos. Con nuestro usuario root. Perdón. Aquí ya no sería el usuario root. Recuerden que creamos un nuevo usuario. En mi caso. Mi usuario es Edgar. Y la contraseña. Es la que voy a especificar aquí. Aquí ya lleva contraseña. Recuerden que es un nuevo usuario. Una vez que ya estoy dentro. De la base de datos. Por defecto. Que es MySQL. Voy a crear. Una nueva base de datos. Con el siguiente comando. Crear base de datos. Y enseguida. No sé. Voy a llamarla igual que mi proyecto. AOD02. Vamos a configurar. Ese acceso a la base de datos. Desde nuestro editor de código. El editor de código. Tiene un archivo llamado. .en. Que se encuentra. Justamente. Abajo de la lista de carpetas. Y entre las líneas. 9 a 14. Vamos a realizar la configuración. Eh. Mi conexión es. MySQL. Eh. Mi host. O el servidor es. 127.0.0.1. Puerto 3306. Que son los que están por defecto. La base de datos. No se llama Laravel. Yo creé una base de datos. Llamada. AOD02. Entonces. Es el dato que voy a escribir aquí. AOD. 0.0.2. Justo. Así como está. Con letras minúsculas. Y sin espacios. Exactamente. Tal como está. En mi. En mi lista de. De base de datos. Ahora. Eh. Mi usuario. Aquí. Yo especifique. Que mi usuario es. Eh. Entonces. Escribo. Edgar. En. DB. Username. Y en contraseña. No se ve la contraseña que agregué. Pero. Si. Siguieron. Paso a paso. El. El tutorial. Pudieron haber visto. Que ingresé la contraseña. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En la creación del nuevo usuario. Bien. Con esto. Ya tenemos. Creada la configuración. O modificada la configuración. Para que conecte con nuestro. Motor de base de datos. Y. Como no hemos guardado el archivo. Pues. Nos va a marcar aquí. Que tenemos un archivo sin guardar. Igual. Lo pueden ver acá. Cuando aparece el circulito. Relleno en color blanco. O gris. Quiere. Decir. Que no hemos terminado. De guardar. Dicho archivo. Entonces. Presionamos control S. Para guardar los cambios. Y listo. Eso es todo lo que. Tenemos que hacer con este archivo. Enseguida. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que crear una primera migración. Para poder crear nuestra tabla. O nuestras tablas de la base de datos. Para ello. Tenemos que identificar. En qué carpeta se va a almacenar ese archivo. Y será. En la carpeta. Database. Abajo de la carpeta. En donde. Ustedes podrán. Encontrar una subcarpeta. Llamada migrations. Y en esa carpeta. Llamada migrations. Encontrarán. Tres migraciones. Que ya existen. Ya existe. La tabla de usuarios. La de. Reseteo de contraseñas. Y la de. Trabajos. Fallidos. Entonces. En un momento. Cuando creemos la nueva migración. Deberá aparecer aquí abajo. Con la fecha. Actual. O la fecha. Exacta. De la creación. Y el nombre de la migración. Bien. Para que no detengamos. El. La ejecución del servidor. Vamos a. A crear una nueva terminal. Dando clic aquí en el botón de más. En new terminal. Ok. Ahora. El comando. Para ejecutar. Y crear una nueva migración. Es el siguiente. Eh. Lo voy a anotar. Aquí en la. En el archivo. Donde estamos configurando todo. Y entonces. Eh. Voy a poner una nueva división. Y esta nueva división. Será para. Crear. Migraciones. Y entonces. El comando que necesitamos. Es este. Php Artisan. Make Migration. Y después le colocamos. Un nombre a la migración. Create Products Table. Y enseguida. Eh. Le indicamos. Que es lo que va a crear. Va a crear. Productos. Entonces. Lo escribimos de la siguiente manera. Php Artisan. Make. Dos puntos. Migration. Y después. Indicamos. Que se va a crear. Una tabla. Create Products. Table. Y después. Que es lo que se va a crear. Aquí es importante que escriban el nombre de la tabla en inglés. De preferencia en inglés. Porque cuando usamos un modelo. Tenemos que jalarlo. O tenemos que invocarlo en plural. Y si lo estamos haciendo en español. Cuando hagamos el plural. Será un poco complicado en el nombre. Y después. Por eso es que hay cierta clase de errores. Porque. No. No respetamos los nombres. Adecuados. Para estas. Estructuras de código. Bien. Ahora que hemos ejecutado. El comando. Debemos verificar. La migración. Se ha creado. Y es correcto. En la. Subcarpeta. Llamada. Migration. De las bases de datos. Podemos encontrar. El archivo. Ahora. Que es lo que tenemos que hacer. Pues solamente. Revisar la estructura. Y empezar a agregar los campos. A lo mejor. Tengan ciertas dudas. Acerca de. De como. Generar. O indicar. De que tipo. Son esos campos. En la página oficial. De. Del arable. En la. Específicamente. En la parte de las migraciones. Podemos encontrar. Algo que se llama. Tipos de columnas. Disponibles. Si. Que pueden ustedes. Encontrar. Desde acá. Desde la página. O digamos. Desde el buscador. Y si. Ustedes. No lo. No. Este. No quieren. Buscarlo ahí. Pues simplemente aquí. En el menú. El principal. Del arable. Van a encontrarlo. Dentro de. De base de datos. Y después en migraciones. Y se desplazan. A la parte inferior. De hecho. Por aquí. En la parte de. Columnas. Van a encontrar. Esos. Esos tipos de datos. El. Big increments. Es para crear. Un tipo. De dato. Auto incrementable. Que en la base de datos. Se va. Este. Auto creando. Esos son muy comunes. En todas las. Las tablas. Tenemos. Tenemos también. Este. La parte de. Big integer. Que corresponde. A un big int. Los blog. Boolean. Chart. Day. Daytime. Daytime. Con la. Este. Con el uso horario. Y por acá. Ustedes pueden ver. Un montón. Tipos de datos. Y todos son. Eh. Utilizables. Entonces. Eh. Lo que sigue. Es que ustedes. Definan. Las. Columnas. De su base. De datos. Bien. Eh. Como hacemos eso. Pues simplemente. Ingresamos a la. A la estructura. De. Este. De esta migración. Y empezamos a ir. A. Integrar. Las demás columnas. Table. Y después. Que es lo que hacemos. Pues verificamos en la página oficial. Que tipo de dato necesito. Si yo voy a escribir el nombre del producto. Lo más. Eh. Seguro es que. Tenga que utilizar un. Un. Un string. Por aquí aparece el string. Aquí está. Y dice que es un. Eh. Varchar. O sea. Una cadena de texto. Que tiene. Eh. Que tiene un largo específico. Que llega hasta 255 caracteres. Y se coloca. El nombre de la columna. Más. La extensión que va a tener. Entonces. Sería. Table. String. Después. El nombre de la columna. Una coma. Y el ancho de. De caracteres. Que va a llevar. Lo voy a escribir. De la siguiente manera. String. Después. Le especifico. El nombre de la columna. Sería name. Y después. Cuántos caracteres va a llevar. Por ejemplo. 100 caracteres. Igual que en el ejemplo. Que tengo acá. Si. Después. Necesito la descripción. Vean que. Justamente. En la parte inferior. Aparece. Description. Es un tipo de dato. Que equivale a un texto. Eh. Que es más grande. Que un varchar. O un string normal. Entonces. Voy a. Escribir. Eso. Que sería. Un table. Text. Y enseguida. El nombre de. De la columna. Description. El. Siguiente campo. A lo mejor. Sea un precio. Y tengo que buscar. El precio. Si es que existe. Por acá. Money. Money. No. No está. Entonces. Puedo escribir. Un flat. Que. Equivale. A un número decimal. En el que puedo escribir. Las cifras. Y los decimales. Entonces. Voy a utilizar este. Sería un. Table. Sería. Flat. Y enseguida. El nombre de mi. Columna. Que sería. Price. O precio. Y después. Tengo que indicar. Cuántas cifras. Va a tener. A lo mejor. Voy a vender productos. Que tengan. Hasta cinco cifras. O sea. Que lleguen. Hasta 9999 pesos. O incluso más. Entonces. Coloco. El número 6. Para la cantidad. De cifras. Y después. Eh. La cantidad. De decimales. Eh. Por lo regular. En México. Bueno. En nuestro país. La cantidad. De decimales. Se redondea. A dos. Y. Ya tenemos. Todo listo. Incluso. Acá. Si le quieren dar. Un número más. Es. Es válido. Ahora voy a agregar. Otro campo. Puede ser. El de. Ah. Si estoy trabajando. Con artículos. A lo mejor. Y si es. Algo que caduca. Una fecha de caducidad. Entonces. Con date. Con este. Con este tipo de dato. Puedo. Este. Especificar. La fecha. Entonces. Escribo. Eh. Table. Después. Le indico. Que es. De un tipo de dato. Date. Y. El nombre de la columna. El nombre de la columna. Es. Fecha. Caducidad. Y. Vamos a escribirlo acá. La fecha de caducidad. La vamos a escribir acá. Para poder especificar. La fecha. Exacta. Bien. Con esto. Ya hemos terminado. Una. Un conjunto. De. De datos. Que tiene que llevar. Una tabla. Podemos poner. Todos los que sean necesarios. De hecho. Así tienen que ser. Pero este es un ejemplo. Ilustrativo. Si ustedes encuentran. Más de diez. Campos. Para su tabla. Hay que colocar todos. Todos los que sean necesarios. Pero algo importante aquí. Si ustedes. Están hablando. De productos. O de ventas. Tienen que separar. Tienen que separar. Apropiadamente. Los atributos. Es como cuando llevaban. Programación orientada a objetos. Tienen que abstraer. Las características. Y las funciones. De sus. De sus sustantivos. Aquí por ejemplo. Mi sustantivo. Es un producto. Y tengo que. Extraer. O mejor dicho. A abstraer. Todas las propiedades. Que sería. Un nombre. La descripción. La fecha de caducidad. El precio. El stock. Me está faltando. El stock. Por aquí. Entonces lo voy a agregar. Y este. Todo lo que sea necesario. Por ejemplo. El stock. Lo voy a. Escribir. Con un big integer. Y voy a verificar. Si si es que existe. Un big integer. Por acá. Porque si no. Al momento. De tener que. Ejecutar la migración. Me marcaría. Un error. Entonces. Un big integer. Si. Si funciona. Y se puede. Aplicar. Para. Conteos. Que son. Muy grandes. Aquí. Tenemos. Un ejemplo. Los votos. La cantidad. De votación. De un país. Pues es. Muy elevada. Entonces. Utilizo. Big integer. Y. Pongo el nombre. De. La columna. Sería. Stack. Y así. Con cada una. De las columnas. Que ustedes. Encuentren. Pero recuerden. Si estoy hablando. De productos. Únicamente. Características. Que sean. De productos. Solo productos. Si. Si ustedes. Quieren. No se están. Hablando de productos. Y se meten. Con nombres. Del cliente. Y otras cosas. Pues. Pues. Lógicamente. No. No coincide. Entonces. El siguiente paso. Es. Ejecutar. Esa migración. Y lo ejecutamos. Con el comando. Php. Artisan. Migrate. Y si. Todo está correcto. Si la configuración. Que hicimos. Durante el video. Es correcta. Entonces. Tiene que indicarles. Aquí. Que la. Que la tabla. Ha sido creada. Con éxito. Y también. La migración. Ahora. Vamos a crear. Una segunda migración. La segunda migración. Por ejemplo. Que pertenezca. A la parte de. No se. De categorías. Entonces. Hago lo siguiente. Php. Artisan. Make. Migration. Y. Especifico. El nombre. En mi caso. Va a ser. Categorías. Categorías. Este. Especifico. Que va a crear. La tabla. Categorías. Ahora. Vamos a ejecutar la migración. Listo. Se ha creado. Podemos verificar. Que en la tabla. De migraciones. Ya tenemos. La migración. Categorías. Table. Y. Tenemos la estructura. De. Dicha migración. Ahora. Que. Que datos. Tiene una. Una categoría. Pues. Tiene. Un string. Que corresponde. A un varchar. En base de datos. Y. Sería. El nombre. Corto. Nombre. Corto. De la. De la categoría. Entonces. Ponemos. Name. Short name. Short name. Pueden utilizar notación de camello. O la notación. Este. De guión bajo. Y. A esta columna. Le voy a colocar. No sé. 50 caracteres. Para especificar. Que si es un nombre corto. Ahora voy a escribir. El nombre de la categoría. Este. En el nombre normal. Ok. Strain. Y ahora. Escribo aquí. Este. Name. Y le especifico. Un tamaño de 200 caracteres. Y después. Voy con. Un. Tercer atributo. O una tercera columna. Que va a ser la descripción. Esta descripción. La voy a poner de tipo text. Y voy a escribir. Descripción. Bien. Ahora. Verifiquemos. Si podemos utilizar. Un tipo de dato. Boolean. Que. Que nos ayudará. A este. A especificar. Si tenemos. O no. Habilitada. Dicha. Dicha. Categoría. Y si. Es correcto. Podemos utilizar un boolean. Entonces. Utilizamos. La estructura. Boolean. Y con boolean. Especificamos. El nombre de la columna. Esa columna. Se llamará. Eh. Disponible. Si. Entonces. Ya tenemos. La estructura. De nuestra nueva migración. Y. Lo único. Que sigue. Es. Ejecutarla. Entonces. Con el siguiente comando. Php. Php. Ultimate. Tenemos. Que ejecutarla. Y es correcto. Ya. Hemos. Terminado. Con esta. Segunda. Inmigración. Ahora. Es momento. De verificar. Que los campos. Se hayan creado. En la base de datos. Eh. se hayan hecho de manera correcta entonces desde la terminal si es que estás usando Linux vamos a verificar que existan ya esos campos, bien entonces limpiaré la pantalla y vamos a iniciar otra vez con nuestro usuario ahora mi usuario ya es Edgar, recuerden que estamos utilizando ya el que creamos y después especificar la contraseña una vez que estemos dentro voy a listar o ver que bases de datos tengo ya creadas en el servidor y por acá tenemos que AOD02 ya está disponible, entonces voy a indicar que usaré la base de datos AOD02, me indica que ya ha sido cambiada la base de datos y ahora voy a verificar las tablas que tiene esa base de datos me indica que tiene categorías, productos entonces voy a través de un comando voy a verificar cuáles son los campos que tiene esa nueva tabla entonces utilizo el comando de script y después el nombre de la tabla, mi tabla es products y entonces escribo products presiono enter y enseguida podrán ustedes verificar que ya me agregó el campo name, description, expiration, price y si lo acotejamos con nuestro código de acá podemos ver que nos estaba faltando la columna este, habilitado o disponible, entonces que es lo que vamos a hacer cuando suceda eso y ustedes no puedan ver sus sus cambios con el comando php artisan migrate como en este caso que dice que no hay nada que emigrar pero cada vez que ustedes están ejecutando acá van a poder ver que no se ha agregado entonces es tan simple como hacer lo siguiente php artisan refresh y con esto estamos perdón, php artisan migrate dos puntos, refresh y con esto lo que estamos haciendo es que estamos eliminando las migraciones que ya teníamos con un roll, rollback y estamos volviendo a ejecutarlas esa es la forma digamos que más fácil de poder solucionar este problema entonces se supone que ahora ya podremos ver esos campos dentro de nuestras tablas y es correcto, tenemos name, description, expiration, price, stock y ya está está completo ahora el campo disponible estaba dentro de la tabla que se llama que se llama categorías entonces podemos ver que tenemos un short name un name, description y un campo llamado disponible y esos campos son los que definimos aquí en la tabla de categorías entonces ya tenemos esto resuelto y ya no hay digamos que ningún otro problema si ustedes quieren crear una nueva migración entonces recuerden que el comando para crearla es con este por ejemplo voy a agregar una nueva tabla que se llame proveedores una nueva tabla que se llame clientes y esta nueva tabla tendrá nuevos campos que solamente le van a pertenecer al cliente vamos a crearla aquí se ha creado nuestra nueva migración y lo mismo que hicimos con las otras vamos a definir todos los atributos de esa nueva tabla solo voy a poner algunos ejemplos y migraremos para que repasemos lo que hicimos voy a escribir su nombre bueno sería name estoy trabajando en inglés acá y después especificar el tamaño de este nombre a lo mejor 50 caracteres son suficientes para el nombre y después los apellidos entonces para los apellidos voy a utilizar no sé 80 caracteres en caso de que sea un poco más extenso esto de la extensión de caracteres tiene que ver también con cuando ustedes trabajaban con las variables en el lenguaje Java después voy a agregar un correo electrónico y para el correo electrónico voy a dejar una extensión de 100 caracteres y especifico email y 100 caracteres perfecto ya tenemos esto listo y después utilizo el comando php artisan migrate porque ya no escribo dos puntos en refresh porque las otras migraciones ya están listas y ahora tengo que verificar que la tabla clientes se haya creado en la base de datos AOD02 para ello recuerden utilizar el comando show tables y ya tenemos la tabla clientes aquí entonces si quiero ver el contenido de la tabla clientes solo escribo describe clients y tiene que mostrar los datos no lo ha hecho que es lo que tengo que hacer recuerden si no muestra los datos pues simplemente hay que guardar el archivo porque aquí no lo he hecho presiono control S y después hago un php artisan migrate dos puntos en refresh y entonces ahora al verificar los campos de la tabla ya tienen que aparecer first name, last name y el correo electrónico perfecto hasta aquí el video de hoy y si tienen dudas pueden mandarme mensaje para poder continuar con su proyecto algo importante acá es que guarden su archivo para que la configuración que se vaya a migrar sea correcta y puedan ya ver los campos en sus tablas y la base de datos y la base de datos que se va a hacer para que la fiber